¿Podemos hablar de partidos políticos en la Venezuela de hoy libres, completamente libres? Este es uno de los temas que vamos a conversar hoy con el profesor Guillermo Tela Venedo, politólogo, doctor en ciencias políticas, y esto a propósito también de la nueva edición de la revista Democratización del Instituto Forma. Gracias por estos minutos, profesor. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Profesor, pues empecemos con algo. En su texto se pone en duda que tengamos un sistema plural político en cuanto a los partidos, pero hay un montón de partidos políticos. ¿Qué pasa con esos partidos? En efecto, existen, existen formalmente, pero podría decirse que la mayor parte de los partidos están activos en la vida política, incluso los partidos que se encuentran en la Asamblea Nacional electa el año pasado, son partidos que en buena medida están, no es que son simplemente leales a las reglas, reales al sistema, sino que son o están dentro de la agenda del Estado, dentro de la agenda del Ejecutivo, para decirlo más precisamente. Y aquí, sin menoscabo de las intenciones y las estrategias particulares de cada partido, lo cierto es que cuando hay algún mensaje, lo cierto es que cuando hay alguna cosa, como dice la expresión, esos partidos que se autodenominan de oposición son en realidad más papistas que el Papa. No que no puedan serlo. Podrían serlo, eso forma parte de la libertad política. Claro, pero en buena medida lo están haciendo a costa de la libertad de otros, en buena medida. Un partido que reniegue la idea según la cual las asociaciones tienen la independencia de formar sus propios liderazgos, la independencia para generar su propio programa, la independencia para participar, y también para no participar, porque la no participación es un tipo de participación, aunque sea paradójico, bueno, están hasta cierto punto reniendo eso. Y desde la perspectiva del Ejecutivo, aunque existe un partido robusto, es un partido importante que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, también está allí el ataque a socios de la disidencia, disidencia de su propia coalición, que está en términos muy similares a los ataques que se hacen hacia otros tipos de partidos, a partidos de la oposición. Entonces, en todo ese cuadro, lo que tenemos es, bueno, una creciente sensación de represión hacia la actividad partidista, creciente, yo no voy a decir absoluta, porque nunca es absoluta, en esta circunstancia, pero muy, muy asfixiante, al punto que están los partidos bastante atomizados. Yo creo que los elementos más serios de eso han sido la designación por parte del Poder Judicial de directivas de los partidos políticos, la intervención judicial en los partidos políticos, que ha sido, bueno, promovida, opinada, favorecida por el Ejecutivo. Eso no es coincidencia, sería ingenuo decir que es coincidencia. Profesor, pero allí vemos entonces, tenemos que meternos en cómo eran esos partidos antes. Había democracia dentro de ellos, porque más allá de la decisión totalitaria de las instituciones o lo que queda de ellas, también no había, o sea, no había democracia dentro de esos partidos. No se le ha dado pie a una acción como la del TSJ. Bueno, eso es como el cuento de quién mató al enfermo en coma, el señor que llegó al coma y las causas de su enfermedad y su propia dejadez, o la persona que le puso el cojín en el rostro. Bueno, eso no es exactamente lo mismo. Es decir, obviamente los partidos tienen una responsabilidad, de acuerdo a la Constitución, de tener democracia interna. Y el asunto es que los fiscales de esa democracia interna son al fin y al cabo las propias organizaciones. Claro. Y la ciudadanía, con su voto, con su apoyo, y los militantes de los partidos. Recordemos que los partidos son asociaciones voluntarias, es decir, no se debe estar allí por obligación. Si los partidos han refrendado a sus líderes en comisiones internos, y esos comicios son aceptados por las partes, y luego yo voy a otra parte para que me ponga, bueno, obviamente estoy vulnerando esa libertad. Y ahí hay un detalle que hay que ver caso por caso, pero en términos generales lo que ocurre es que son gente que o no ha logrado ganar en los partidos, o ha vulnerado eso. Y eso es muy importante decirlo. Eso no quita que también hay circunstancias, y esto sin excusar los partidos, pero si hay circunstancias de presión externa que obligan a, bueno, hasta cierto punto, un atrincheramiento. Porque no es lo mismo ser, digamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno que, a excepción de las circunstancias externas, de las sanciones a muchos de sus dirigentes, etcétera, en realidad en Venezuela nadie lo persigue. Actúa con absoluta libertad. Que ese partido tenga momentos en los cuales no acceda a las decisiones de las bases, sino que más bien se atrinchere arriba, pues no tiene una justificación real en el proceso político. Es un atrincheramiento que se debe a un proceso de oligarquización. En el otro caso, aunque hay procesos tradicionales y prácticas tradicionales de oligarquización, eso es muy típico en los partidos políticos, también hay una sesión de persecución en la cual, bueno, está bien, yo quisiera hacer democracia interrita, quiero hacer todo eso, pero estoy asediado, tengo líderes exilados, tengo líderes presos, etcétera, etcétera. Puedes decir, bueno, pero tienes líderes presos porque tú actuaste fuera de la ley o tú actuaste en circunstancias. También se da otra dinámica y la dinámica es por qué los partidos, algunos partidos han sentido que tienen que actuar revolucionariamente, digamos. ¿A qué se refiere con lo de actuar revolucionariamente, profesor? Bueno. Pensando en partidos de oposición. Sí, en un sistema, no en términos de una revolución social al modo marxista-leninista, sino en la idea de una acción insurgente, de una acción rebelde, que puede tener cualquier signo ideológico. Pero a lo que me refiero es que si un sistema es abierto, prácticamente no hay justificación para que un partido independiente de esos signos políticos, no pueda actuar en el sistema abierto, en elecciones en particular. Cuando hay cortapisas a esa participación, ya por represión, ya por conculcación de resultados, ya por cierre electoral del sistema, pues tú vas provocando, y es un círculo vicioso, el círculo vicioso del autoritarismo es ese, tú vas provocando una reacción también más radical. Radical que puede ser más o menos pacífica, más o menos violenta, eso es, pero en todo caso, tú la vas generando, y luego tú no puedes decir, ¿por qué te estás portando mal? Bueno, no es que hay un adulto y hay un niño, se supone que los partidos deben ser todos iguales en el sistema político. Ahora, profesor, partiendo del proceso que comienza en el año 1999, el plan deliberado, la política deliberada era acabar con el sistema de partidos tradicional, el que teníamos, ¿para pasar a qué cosa? ¿en su opinión era para pasar a qué cosa? Porque bueno, ya el presidente Chávez no está, su proyecto original era para qué y hacia dónde vamos ahora, de acuerdo con su visión. Bueno, en lo que yo estimo de la visión del chavismo original y del presidente Hugo Chávez, y que tiene que ver con también la crisis de los partidos de los años 80 y 90, que es una especie de legitimidad muy profunda. Era una visión que viene de más allá, que es una visión de la democracia que es contraria o en todo caso que trasciende la democracia representativa. Puede ser contraria a ella en el sentido que quiera eliminarla o puede ser que la trascienda en el sentido que la quiere complementar. Con esto podemos debatir horas, pero lo cierto es que había una hostilidad concreta hacia los partidos concretos a la ECOPEI y el resto, eso incluía incluso algunos partidos de la izquierda que eran parte del sistema y que no estaban en una visión insurgente frente al sistema o en una insurgencia electoral, pero en todo caso fue una insurgencia. Y esa visión crítica hacia esos partidos implicaba también una visión crítica hacia la figura del partido como tal. Por eso también el movimiento Quinta República no se llama a sí mismo un partido sino un movimiento, quiere ser algo que es una suerte de partido de partidos, de coalición, y el planteamiento del presidente Chávez en el año 2005-2006 y todo ese debate con respecto a la unidad de la izquierda de la izquierda implicaba que en realidad no es que no hubieran partidos en la idea de un partido único, esa puede ser una consecuencia institucional de ello, pero sí la idea es que no debe haber facciones, que hay una sola revolución. Eso ahora está castigando a la crítica desde la izquierda del pueblo patriótico al Partido Socialista y la reacción del Partido Socialista unido no es la reacción más tolerante del asunto, al menos ahí están las denuncias de la alianza revolucionaria popular, del Partido Comunista, de el PPT y Tupamaros que han sido intervenidos judicialmente. Este también. No lo veo solo, y no hay que verlo solo desde la perspectiva del G4, por decirlo así, de la oposición tradicional, que está obviamente afectada, pero... Entonces la idea es liquidar todos los partidos, es lo que usted ve en este momento es liquidar incluso a partidos que podían haber acompañado a Chávez en su comienzo. Como hay una idea hostil en la noción de partido, y hay una idea hostil en la noción de partido, es fácil hacer la conexión entre eso y las acciones autoritarias. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Hay una visión ideológica que concibe, bueno, porque la democracia tiene que tener partidos, y si yo consigo una democracia participativa plena, eso no sería completamente necesario, la gente no tendría que organizarse de ese modo escalonado, pero a su vez yo consigo eso y mantengo el partido, mantengo el partido socialista y lo mantengo en sus cuadros como en lugar de ser una democracia participativa, es una democracia de cooptación, yo voy tomando los cuadros de abajo, eso en la dinámica del partido, que es un partido de Estado, el partido socialista. Como eso tengo allí, todo lo demás al fin y al cabo lo puedo ir justificando o entonces lo puedo racionalizar, estos me amenazan porque yo tolero los partidos, pero son los partidos que se porten bien, ¿y qué partidos se portan bien? Los que no quieren sacarme del poder, y eso te lleva a un atrincheramiento que tú usas poco más o menos autoritariamente, digo, si eres desde el poder, entonces, yo no quiero decir que hubiera sido inevitable, pero tiene una lógica propia, esa visión ideológica con lo que estamos viviendo. Con lo que estamos viviendo, precisamente. Profesor, usted dice que yo tolero los partidos que se portan bien, es decir, los que no me quieren sacar del poder. ¿Ese es el sistema de partidos que el régimen autoritario permite o va a permitir? Sucintamente, hoy sí, yo no quiero decir que eso es lo que vaya a permitir, no quiero decir que no haya posibilidades de apertura, yo creo que en ocasiones la propia dirigencia del Partido Socialista ha tenido que conciliar con ese hecho, con el hecho que la sociedad es plural, pero lo cierto es que la sociedad, al ser plural, la sociedad al tener diversos intereses, va a generar sus propias organizaciones, de repente no son estas, de repente serán otras, pero eso va a surgir, el asunto es como yo voy reaccionando hacia eso. Voy a dar un ejemplo histórico para que no se vea qué es solo con respecto a eso. En la Constitución de 1830, que era una Constitución aristocrática, que era una Constitución con votos censitarios, que el pueblo era una visión muy restringida, sin embargo, había una noción de democracia a lo que estaba ese Estado liberal, digamos así. Cuando el paesismo, eso que llamamos después del Partido Conservador, empezó a recibir una oposición, la reacción del paesismo, siendo que eso, el derecho de sucesión y el derecho de expresión estaban en la Constitución, empezó a actuar autoritariamente. Es decir, ¿cómo es posible que yo siendo tan bueno, siendo tan chévere, y siendo mi proyecto tan estupendo, tenga una gente quejándose? Entonces, la gente que empezó a quejarse de manera muy civilizada terminó en las guerras civiles. Ese es el drama. Claro está, en un Estado mucho más débil, en un Estado con mucho más mecanismos de coerción y con mucho más poder sobre la sociedad. Ahora, profesor, necesariamente vemos al sector militar, que es una pieza clave en toda esta historia. Son un partido. Nosotros podemos ver al sector militar en este momento actuando con la lógica del partido político, aunque formalmente no haya un partido que diga Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo no estoy tan seguro de si son un partido autónomo en el sentido de tener un interés propiamente militar. Ahí ha habido documentos en ese sentido y los trabajos del profesor Ricardo Sucre, por ejemplo, son muy ilustrativos sobre la noción de militarización. Tampoco creo que es el Estado el que se está militarizando en un sentido que está haciéndole la tarea de las Fuerzas Armadas sino que es al revés. Las Fuerzas Armadas siendo en buena parte de sus cuadros dirigentes socias del poder del Estado defienden el planteamiento del partido de gobierno siendo un partido del poder ejecutivo, siendo un partido del Estado. El PSUV tiene el, no quiero decir el pecado original, pero tiene la tara, el problema de ser un partido que depende en su existencia de estar en el ejecutivo. Esa es su dinámica, esa es su dinámica de movilización y cada vez que se le exige dentro del propio partido mayor dinámica popular, no hayan que hacer, no hayan que hacer. El rol de las Fuerzas Armadas ahí tiene ese sentido. Bueno, yo estoy defendiendo la revolución y me consigo dentro de esos términos. no debería ser así en el sentido que la Fuerza Armada debería defender la Constitución. Si yo consigo que la Constitución es parte de la revolución, estoy diciendo que no hay una cabida fuera de la revolución de una interpretación de la Constitución, que no hay nadie que no esté dentro de la revolución que no sea constitucional y eso es, por supuesto, muy grave. Profesor, usted ve al PSUV realmente como un partido robusto en este momento. tan robusto como el Estado. Tenemos un Estado que está muy debilitado, pero también cuando yo digo robusto, es robusto frente a sus adversarios. La fuerza nunca es absoluta, es relativa. Claro. Y cuando yo he logrado o ha ocurrido que mis adversarios están divididos, atomizados, desmoralizados, pero también desperdigados, yo estoy más fuerte. Pero tú planteas una duda con respecto a mi criterio de robustez y es verdad, si tuviera que estar en una dinámica políticamente activa, el PSUV se vería en problemas muy serios y por eso es que recurre a elementos autoritarios. Si tuviera adversarios realmente fuertes y organizados y con una agenda clara, ¿no? Y les permitiera actuar también, y les permitiera actuar. Es la suma de cosas. Pero también ahí está su robustez, su robustez es que tiene un poder judicial que nunca va a decidir en su contra, su robustez es que tiene el poder coercitivo del Estado. Pero pasa así también en la dinámica interna del partido. Ha habido alguna fracción disidente, porque eso pasaba en los partidos históricos. Uno podía decir a Deico Pei dependiendo del Estado. No exactamente, había una dinámica interna en esos partidos. Ahí hubo facciones, hubo disidencias, hubo grupos que se sobrepasaron los unos a los otros. Dentro sí de una solidaridad partidista y todo lo que se hacía, todos eran adecos, todos eran copellanos, pero en cualquier caso existía y hubo divisiones también. En el PSU, realmente, aunque ha habido decisiones y ha habido estos procesos, realmente nunca se ha manifestado eso para tener 20 a 15 años un partido que ya debería tener esas dinámicas a ciertos puntos. Uno lo ve en los congresos del PSU. Son congresos prácticamente unánimes, no hay en sus resultados. Y eso uno lee, también es muy opaco para todos nosotros los que analizamos al Partido Socialista fuera del mundo revolucionario, del mundo de las solidaridades del socialismo. Es muy difícil verlo por completo y a veces siempre tiene una imagen parcial, pero lo que se ve es que hay, cada vez que hay un congresos del PSU terminan electos gente que no parecen ser populares dentro del partido, están todavía en la directiva y individuos, grupos, posiciones que parecían tener algún tipo de conexión popular o conexión con las bases, pues nunca terminan imponiendo líneas, imponiendo temas en la agenda del partido. Y ahora más, ahora más porque hasta qué punto toda esta discusión de práctica o no, del giro económico que está dando el Ejecutivo hoy es un giro económico que está acordado dentro del partido, eso es, bueno, es casi tan radical como Carlos Andrés Pérez frente a Acción Democrática en el año 89. Sin duda. y allá había un partido que se le plantó cara, para bien o para mal. ¿El PSU puede hacerlo? No estoy tan seguro. Claro, pero entonces lo que vemos es que ese autoritarismo está afectando incluso a los partidos que pudieron acompañar al chavismo, es decir, todos los partidos son víctimas de lo mismo. Sí, siempre que considero además que con el viejo aliado siempre hay manzaña, con el viejo aliado siempre hay más, sí se temía y se evitó porque hemos visto casos de violaciones a derechos humanos muy serias y muy fuertes en Venezuela, que la discreción nos hace a veces no omitir pero ver con cuidado porque estamos en el sistema autoritario. Claro. Pero lo que yo siento y no lo deseo con los partidos disidentes de la izquierda revolucionaria pero siento que van a ese camino porque pueden sentir que es una amenaza mucho más seria bueno de repente aunque yo reprimo torturo a la oposición lo hago solo cuando amenaza mi base social cuando amenaza con penetrar cuando la oposición se hizo más de centro cuando la oposición se hizo más ideológicamente votable cuando reafirmó sus bases históricas socialdemocráticas de algún modo es que la oposición creció en Venezuela popularmente electoralmente más allá del descontento que había con la gestión que es normal hay desgaste siempre va a haber con el Partido Comunista con Tupamaro con el PPT pero además con facciones de izquierda que creen en estos mecanismos pues van a verse amenazados de ese modo ya hemos visto coacción física a sedes del Partido Comunista por ejemplo amenaza que se parece mucho a la que le hacían Acción Democrática Popular cuando va a llegar para eso y hemos visto también una cosa muy seria asesinatos de periodistas en medios de base cosas que no pasaban en la oposición en la oposición no había hostigamiento de periodistas pero no ha habido históricamente en los medios privados por ejemplo asesinatos de periodistas en el año pasado hubo asesinatos de periodistas de medios populares vinculados a esta crítica entonces eso es otro nivel por eso digo puede ser más lasaña y es muy peligroso entonces es un esquema autoritario que está permeando a todos los partidos está perjudicando a todos los partidos ahora cuando comenzamos la conversación y hablábamos sobre los partidos que existen se deja la idea no quiero decir que es lo que usted plantea pero uno lo ve en redes sociales que bueno como que el que decide yo voy a aprovechar esta ventanita yo voy a tratar de que mi voz se escuche así sea en este pequeño espacio mucho o poco yo soy cómplice yo soy aliado yo soy colaboracionista podría hacerse distinto sí yo creo que realmente es un juicio válido o es un juicio muy duro tomando en cuenta las circunstancias bueno ciertamente es duro es muy difícil pensar que todo el mundo que quiere participar en esta circunstancia eso es parte de nuestra desgregación y la desgregación viene con una un también un desánimo el desánimo y el y la y de la desmoralización lleva la son partes del duelo estamos en duelo con nuestra institución de partidos y entonces acusamos a los demás pero a la vez hay conductas que se toleran o no yo hay partidos que yo habría estado dispuesto teóricamente a decir no esas son gente que es genuinamente opusión y todavía tengo mi duda pero como toleraron o se aliaron con partidos intervenidos con partidos cooptados con partidos comprados bueno ahí hay un yo hubiera hecho una diferencia una diferencia hasta ese momento lo digo por ejemplo con el caso de avanzada progresista avanzada progresista yo creo que es un partido importante y creo que es el único partido que le da a la oposición no G4 la oposición no vieja unidad una entidad si el gobernador Falcón estuviera ahí realmente no serían individualidades de peso este al cabo el gobernador Falcón es un candidato presidencial es una figura que tiene un partido propio en esos términos previos y que tuvo una disidencia como la disidencia actual es genuina entonces cuando ese partido se alía y yo sé que en política se puede hacer de todo pero que se alía con partidos que fueron ocupados por el poder judicial no es lo mismo no puedo decir que es lo mismo este y eso a mí me me dificulta el análisis en ese sentido no 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 quisiera ver a esos partidos en esas circunstancias no quisiera pensar que todos los partidos que participan son colaboracionistas pero cuando tú estás actuando a favor de esto hay ciertos límites de lo práctico que se ven se ven retados por esa acción entonces sí a su vez tendríamos que pensar bueno hasta cuándo llega todo eso porque si cada vez y esto ya planteando desde la perspectiva de un partido como la de San Progresista si cada partido que va a participar lo van a acusar bueno está bien que me acusen ya rompí el celofán y estamos creando entonces en la oposición en la oposición de izquierdas de derechas de centro al sistema autoritario al PSU pero al sistema autoritario en general pues una franja insalvable una franja insalvable en unos fotos que no vamos a poder hacer puentes estamos rompiendo los puentes entre nosotros ¿y cuáles son las oportunidades que tienen los partidos en ese amplio espectro que usted define profesor en un en el sistema autoritario en la situación en la que estamos yo pudiera plantearlo como una suerte de deseo no en la situación real nuestra en la que estamos bueno pero un deseo realista pero en cualquier caso también deseo porque tiene que cumplir una serie de etapas es decir la idea de que vamos a ir de una vez a elecciones libres presidenciales multipartidistas parece hoy remota parece hoy remota es una exigencia legítima clara pero parece hoy remota remota por el calendario remota por la la diferencia de poder entonces como eso de todos modos es deseable que ocurra hay que bregar para que ocurra pero con los partidos que tenemos incluso en esas elecciones de repente insisto en la robustez relativa del partido socialista si yo tengo todo el mundo dividido no le voy a dar chance de organizarse de prepararse para las elecciones entonces hay que ir poco a poco y el modo de hacerlo creo que son con las con las elecciones locales y regionales por qué no con las parlamentarias diga que hay una diferencia porque el año pasado en otro sector decía bueno yo hay una diferencia en tanto en cuanto el poder local si tiene algún tipo de poder real el poder legislativo en este sistema no lo tiene entonces queda mellado más allá del sistema electoral que en efecto como vimos 60% de votantes por el partido socialista 90% de curules ese tipo de de distorsiones de distorsión en el caso de las elecciones locales es mucho más difícil de generar esa distorsión es verdad que puede ocurrir en los consejos municipales con ciertos arreglos geográficos pero en rigor sería más sencillo ganar ganar allí o competir en todo caso reorganizarse se trata de reorganizarse de levantar el ánimo de las bases de levantar el ánimo de los militantes hacia qué meta pues hacia la meta de unas elecciones competitivas o en todo caso con un gran retador o retadora en el año cuando vengan las elecciones presidenciales el 24 no wow si 24 me había perdido en el calendario que puede parecer lejos y yo recuerdo cuando decíamos que las elecciones del 18 eran lejísimos no lo va a ser como va a ser posible no hay que esperar las elecciones del 18 llegaron las elecciones del 18 pasaron ya las hemos visto de largo han pasado tres años desde ellas y estamos a la mitad del periodo creo que eso es un camino es una oportunidad también para ir formando retomando alianzas y retomando la confianza entre partidos que es tan importante profesor profesor entonces si no lo entendí mal usted vería con todos los peros que hay este proceso de elecciones regionales y locales como una oportunidad para los partidos políticos de agruparse y ganar fuerza para avanzar hacia el camino para el cambio de gobierno no vea así y de forjar alianzas porque el gran tema de nuestro tiempo hoy es el autoritarismo frente a toda la diversidad de opiniones forjar alianzas en ese sentido eso puede ser chocante en un sistema de de gobiernos locales que importancia tiene el problema político en un municipio bueno este cuando su municipio se ha intervenido y se ha burguesado y se ha formado por otros entonces aumenten los costos de los servicios aumenten los impuestos municipales de un modo de un modo que usted se tenga que mudar bueno usted va pensando que habría falta el problema político en su municipio así que si no creemos que eso también se pierda que es tan básico no lo desaprovechemos pero también pensemos que es un paso hacia esa escala a la escala de elecciones que están por venir profesor y le preguntaba también si con este esquema de partidos que tenemos con lo que tenemos en este momento que usted lo ha definido los partidos en el sistema autoritario es posible pensar en una transición la transición con estos partidos los partidos no suelen ser los protagonistas de un proceso de transición en ningún sistema autoritario los partidos son los principales beneficiarios de un proceso de transición pero no suelen ser los protagonistas suelen ser las organizaciones de la sociedad civil suelen ser las iglesias es lo que han sido en los últimos 30 años eso no quiere decir que es sociedad destino la historia no es destino la historia es patada pero en los esquemas autoritarios ha solido ser así claro está en la brega de elecciones en la brega de aberturas y demás pero un elemento importantísimo de la apertura de una transición es la apertura que dé el propio sistema y en ese sentido es la conciencia del pluralismo que tenga la gente dentro del sistema político dentro de las autoridades del sistema político y me refiero aquí al Partido Socialista Unido de Venezuela que se da la apertura tú puedes tener las presiones desde afuera tú tienes que tener todas las convicciones desde afuera pero si no hay alguien que desde adentro diga abra la puerta no habrá una transición de repente habrá una revolución de repente habrá una toma de la bastilla una toma del Palacio de Invierno pero no una transición la ventaja de la transición frente a lo otro es que por supuesto es menos sangrienta no es sangrienta en absoluto es mucho más tú tienes y es verdad hace concesiones con el estatus quo sí pero son concesiones que parten de la apertura en lo que veo hoy no lo veo no veo eso yo no veo la voluntad en el sistema en el Partido Socialista Unido por la propia actitud que está mostrando de hacerlo y no veo la capacidad de los partidos de incidir en eso en este instante serían otros actores que también tienen bueno los actores serían la sociedad civil y demás pero también son relativamente débiles y es más fácil comerse la sociedad civil por pedazos que en un que el viste completo profesor le preguntamos también sobre la situación de los partidos y lo que usted ve como que se van cerrando que se van cerrando espacios cada vez es más más autoritario ¿cuáles pueden ser los próximos pasos de ese esquema autoritario contra los partidos? sean de izquierda o de derecha o sea cual sea su signo por supuesto todo puede empeorar todo puede empeorar puede haber una una prohibición genérica puede haber una una prohibición a salida de partidos este en una reforma constitucional eso eso puede empeorar pueden también elevarse los umbrales de 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 registro aunque ya hay partidos que no se pueden registrar pero en el caso de María Socialista por ejemplo 20 Venezuela que no están no pueden registrarse como partidos entonces se pone en duda el hecho que cualquiera se puede registrar algunos sí otros no pero este ya tenemos los elementos de un sistema de partidos autoritarios y cuando uno dice autoritario hay gente que que piensa que uno está como dorando la la píldora como 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 suavizando los los hechos y no este autoritario ya es malo ya es terrible este autoritario era la la el chile de Pinochet de autoritario la España de Franco este autoritario en las potencias coloniales frente a las a las colonias tú no quieres vivir así autoritario eran nuestras dictaduras tradicionales no tiene que ser totalitario para que esto ya sea sumamente grave este un un paso que se ha dado muy recientemente que es muy 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 serio esta inhabilitación administrativa que corre por cuenta de 15 años es excesivo para porque eso es algo que tú podrías resolver con un trámite bueno multalo este déjalo en en de otro modo no 15 años 15 años es tres ciclos electorales tres eso es una generación política tú estás borrando una generación de un plumazo no eso eso es inaceptable pero eso se puede hacer y cualquiera puede caer bueno obviamente estamos estamos en un sistema donde eso ya es de por sí bastante mal profesor en en la todas las dificultades que ha afrontado Juan Guaidó con su propuesta de gobierno interino es decir todo lo que lo que vemos que ha sucedido ha faltado a su favor el tener un partido sólido volviendo a la discusión sobre los partidos esa es una pregunta interesante porque en el caso del liderazgo del presidente Guaidó está mediado por una coalición una coalición que reconoce su rol pero es un rol que era un rol institucional un rol porque era el partido que tocaba en la coalición en el contexto de la Asamblea Nacional se hizo en sí mismo una figura por su carisma o por por la ocasión este pero hasta qué punto eso ha de ser eterno y ese es un debate creo yo que sí no es tanto la debería de los partidos que es relativa y siempre hacer un tema sino la debilidad de las reglas en la coalición para decidir claramente consensuadamente no es que haya una coalición y de repente como partido tomo la pelota y no la doy a más nadie si fueras Lionel Messi quizás pero la pregunta eres Lionel Messi tus resultados muestran eso habría que cuestionarlo seriamente pero más que cuestionar a la figura es cuestionar al mecanismo no hay mecanismo lo que pasó con la mesa en la unidad democrática originalmente es que funcionaba como partido hasta que había que tomar decisiones colectivas tenía todas las funciones de un partido hasta que había eso y entonces el desagusto los mecanismos de decisión concertada se fueron afectando por decisiones ad hoc eso tiene que ser mucho más institucionalizado y ahí sí no había robustez de nuestra institución y si el partido no es el partido individual sino la coalición tú tienes que fortalecer a la coalición como esquema de acuerdo pero entonces es la coalición que acompaña Guaidó a la que se podría señalar como como responsable pues claro más que a la falta de un partido ¿sí? exacto exacto porque si estuviésemos hablando que es un solo partido de oposición ya estaremos analizando para avanzar en la lucha política hacia la democratización del país que es para todos pensemos como pensemos le preguntamos profesor ¿necesitaría el bloque que se opone al sistema autoritario en este caso representado por Nicolás Maduro por su equipo de gobierno necesitaría un partido un solo partido o es un movimiento yo creo que aquí en Venezuela hay muchos partidos eso por una parte pero con poco margen de maniobra por lo que usted ha dicho yo creo que la coalición en sí misma es un partido si la bandera de los venezolanos que desean pluralismo es eso el pluralismo y la democracia ahí se justifica una gran alianza una alianza que vaya de la izquierda a la derecha la izquierda y la derecha que crean que eso es valioso bueno yo voy a usar al partido nazi y a los emeres rojos no, no la unidad tiene un límite obviamente este y me refiero a la unidad no a la mesa de la unidad sino a la a la unificación de los emores que por supuesto creo que eso es la parte de la idea original el si siento yo que hace falta esa alianza esa alianza tiene que quedar permanente para el tiempo una vez que este se pase a la dinámica política pluralista pues ahí la competencia se reaviva voy a dar un ejemplo histórico de algo que puede puede servir a nosotros está el pacto de Benidorm en Colombia y el pacto de Punto Fijo en Venezuela el pacto de Benidorm era que el partido conservador y el partido liberal se alternaban el poder sin competencia se sabía que uno y otro eran poder sin que hubiese los dos se apoyaban no había competencia el pacto de Punto Fijo reconocía que había competencia pero que todos iban a apoyar eso el pacto de Punto Fijo como sabemos tiene la pata coja de la izquierda pero en cualquier caso aún así la izquierda participó en las elecciones del 58 la izquierda fue confirmando la constitución todo eso el partido comunista que era la izquierda había unos micropartidos también pero en cualquier caso era eso Punto Fijo no requirió de la unanimidad sino asumió que éramos pluralistas lo que era que ninguno podía decir esas elecciones son fraudulentas esas elecciones estoy en contra del sistema político es más fácil decirlo que hacerlo es verdad pero en cualquier caso no era necesario tener ese partido eso sí una ventaja que tenían los líderes de Punto Fijo aparte de no tener el clima de crispación actual y todo aquello y no tener redes sociales una cosa que tenían los líderes de Punto Fijo es que ya habían pasado la primera etapa de la transición que es la apertura de las fuerzas armadas decidieron que se acabó Pérez Jiménez ese fue el primer paso porque era un régimen de ese tipo era un régimen militar y por eso fueron las fuerzas armadas donde se tienen que ser las fuerzas armadas constantemente ese paso ya estaba dado y eso les da una ventaja aquí no lo hay entonces hay que jugar con mucha más que hay que decirlo mucha más madurez que los líderes de Punto Fijo eso es pues un reto muy grande realmente pero entendemos que para finalizar la conversación profesor no está planteando retomar el esquema del pacto de Punto Fijo no lo que digo es que eso le preguntamos porque generaría rechazo de una parte de la población muy importante claro claro pero no se trata de tomar ese esquema ni de tomar esos actores sinceramente aunque existen ahí está ADE y está COPEI pero no es ADE ni el COPEI de 1958 claro este hay otras representativas y hay otras conciencias y hay otros problemas por ejemplo el tema de la democracia no solo la democracia en un sentido liberal electoral puramente que lo es sino también el tema de la democracia en términos de la desigualdad social uno de los elementos de nuestro autoritarismo es que hay una creciente desigualdad social que bueno favorece a una gente que está muy cerca del poder entonces que no abordemos eso no va a ser no lo abordaríamos de manera incompleta y eso hay que abordar eso requiere un solo partido no eso requiere una conciencia que es importante la competencia de partido de las libertades que presione porque la libertad es que yo pueda con mi libertad pues hacer que el poder haga lo que yo quiero si yo no tengo esa capacidad estoy poniendo en juego mis otras libertades y mis otras capacidades esa es la conciencia que creo que tenemos que tener para un pacto diferente lo llamaría pacto es inmaterial una alianza pacto acuerdo alianza pero si la idea del bloque me gusta tiene su tono histórico allí este bonito pero es de los demócratas de los demócratas en el sentido amplio del término porque habrá concepciones distintas de la democracia si habrá presiones distintas de la democracia si dejemos que sea el pueblo el que decida sobre la base de esto pero rescatemos las reglas eso podría también abrirlo el partido de gobierno podría hacerlo no es imposible hacerlo habría que ver si en su propio patriotismo en su propia visión del país eso es posible a veces me temo que no muchas veces me temo que no pero bueno no hay transición si no hay un fraga no hay transición si no hay un arbol posual no hay transición si hay un declar estos días se ha dicho bueno que fulano es el mandela venezolano y yo quiero saber cuál es el declar venezolano ese es el que me interesa ahorita más que el mandela es el declar claro quién abre la puerta quién dice está bien quién quién es el declar quién piensa no sé nadie sabía qué declar hasta que fue es cierto porque era parte del sector conservador de su partido no eran ni siquiera los moderados de su partido del conservador claro eso sorprende sorprende sería alguien que hoy consideramos radical dentro del del estatus quo de repente solo un radical tiene la fortaleza o la autoridad para decir bueno si yo lo estoy diciendo será por algo bueno siempre pensamos que va a ser el moderado a lo mejor es el más radical el declar venezolano exacto el que se modera la moderación es una ocasión y necesitamos ese declar para pensar en una redemocratización del país profesor necesariamente sí no tiene que ser en el bloque de alternativos pero ciertamente desde el estado porque si no si no va a ser mucho más costoso de repente no de repente se hace con una ruptura de repente se hace con otra revolución pero eso va a ser más costoso eso va a ser más costoso pensando en la debilidad de nuestro estado pensando en la debilidad en la existencia de tantas armas en Venezuela la perspectiva de un conflicto social que derive en una revolución política es es atemorizante por decirlo menos por eso no van no van a tocar la puerta y preguntar no usted está con quién viva zapata no eso se lleva a todo el mundo profesor muchísimas gracias muchas gracias gracias por estos minutos salud que estén muy bien gracias profesor gracias